Me tocas el salto de primeras cambio, ya faltaba marcarme unos tantos con los míos Hacer vacío, tener un sitio donde reunir el frío En mi hoja, busco la posición que aquí está congoja No paro ni en palos por alcanzar la gloria Sientes esto, búscate el hueco Aquí en Las Palmas yo manejo el juego Nadie habla, no, esconde la mano cuando miro yo Los conozco, los que el tiempo ocultó Se sientan a esperar, el próximo vagón, tu futuro incierto Por eso camino recto, los medios donde menos crezco Me mantengo, aprendiendo a ser el centro No hay gota, que ilumine, escribe Déjalo, decide, antes de que te olvide Ya pise y me puse a colocar el puzzle Cada cosa en su sitio, despistado Aquí no hay sitio, te metes o te quito Cantante, o a recoger el micro Bastantes años, adivina lo que el cuerpo soporta Una mierda gorda es lo que toca Me pongo así porque tengo una mosca Por suerte, esto es lo que me reconforta Os dejo, dos por los suelos Os dejo, dos por los suelos Os dejo, dos por los suelos Vamos sobraos, estéreo Os dejo, dos por los suelos Os dejo, dos por los suelos Os dejo, dos por los suelos Vamos sobraos, estéreo Si llega el plato fuerte, todos atentos Y cobrará por minutos, me la pelaría el tiempo No traigo ganas de aguantarte la hackecam Llevo la agenda ajustada más que mi bragueta Y es que me salgo con esta letra Hasta los chas y tilmac y me los paso por la piedra Soy mafaya, mafaya, el poquete de Aznar Por el amor de mamá, juradito que es verdad El tipo arranco, se lo pega guapo En el escenario es el puto Vamos, modesto baja que te llaman Tranquilo, no soy yo, pero veo que tienes ganas De un cigarro, pero no de esos baratos Para algo que te pido, joder, no seas rancio Soy de alta cuna, no vengo de un puto gueto Me explico todo lo que quiero con billetes de 500 Y es que me sobro, solito me lo como todo Yo soy David, igualito que aquel gnomo No hay roca asuste, ya estoy libre de espanto Miedo doy yo cuando me levanto